¿Qué es el Consejo de Liberantes? Hemos presentado ayer un proyecto de ordenanza en mesa de entrada del Consejo de Liberantes con la finalidad de que se coloquen en lugares públicos y privados con alto tránsito de personas, desfibriladores con la finalidad de poder llegar a tiempo y atender a vecinos o visitantes de San Rafael que tengan un evento cardíaco en la vía pública o dentro de esos espacios. Hemos tomado la iniciativa que ya se ha sancionado en Ushuaia, en Neuquén y en Mar del Plata con muy buenos resultados y que lo que busca es atender inmediatamente a una persona que tiene un evento cardíaco, máxime teniendo en cuenta que si han pasado 10 minutos entre que se inicia el evento cardíaco, el paro cardiorrespiratorio y la atención médica llega, la probabilidad de sobrevida es prácticamente ínfima y por cada minuto que pasa una persona que está viviendo un evento cardíaco, la probabilidad de seguir viviendo cae un 10%. Nosotros hicimos dentro del proyecto de ordenanza una descripción de los lugares que consideramos que deben estar obligados, no obstante eso es un proyecto de ordenanza que está abierto a que la reglamentación del departamento ejecutivo incorpore otros. ¿Cuáles son los que nosotros contemplamos? La terminal de ómnibus, el centro de convenciones, el cine teatro Roma, los clubes con más de 500 socios activos, los clubes más grandes, el edificio de la Administración Central Municipal, acá en Comandante Salas y Belgrano, y también las entidades bancarias, algunas ya lo tienen, pero todas las entidades bancarias y las casas de juegos de azar, que son los casinos, además de aquellos centros comerciales con más de 2.000 metros cuadrados cubiertos, que son los supermercados, los grandes centros comerciales. No hace falta especialidad, no hace falta ser un profesional médico, los desfibriladores externos automáticos de última generación, que además tienen muy bajo costo, son de muy sencilla operación. De hecho, con la sola colocación de las ventosas en el pecho de la persona que está viviendo la situación, el evento cardíaco, el mismo desfibrilador en una pantalla le indica si es necesaria o no la descarga, de manera tal de ir guiando la operación misma. De todos modos, nosotros dentro del proyecto de ordenanza incorporamos en un artículo la obligatoriedad, no solamente de disponer por parte de estas instituciones del desfibrilador, sino también de desarrollar anualmente un curso, un pequeño curso, que esté amparado por la Cruz Roja filial San Rafael, para que trabajadores y personas que prestan servicios a diario dentro de esas instituciones, ante una situación y un evento que suele ser traumático y que suele ser de difícil resolución en el momento, poder hacerlo debidamente.